Muy buenos días, amigos y amigas. Aquí estoy yo disfrutando de mi café. Ya mojé mi monte. Señora, quiero aclarar que yo digo monte porque un día yo publiqué todas mis olquídeas en Facebook y hubo una seguidora que escribió que esto era un monte. Pues las demás le dieron credibilidad a su palabra y empezaron a decir que sí que era un monte y desde ahí empezó lo del monte de Benito Solano. Yo tengo, mi patio no es grande, mi patio es pequeño y yo en el mismo tengo las olquídeas, o sea que puedo tener, las que se adaptan a mi ambiente, las que me pueden aguantar, un ejemplo, cierto tiempo de sequía porque cuando yo tengo mucho trabajo, en muchos casos no la puedo mojar, en otros casos no puedo fertilizarla. Entonces realmente yo necesito olquídeas que me aguanten, olquídeas que se adapten a mi patio que es la parte más importante porque no puedo estar comprando olquídeas, sabiendo por ejemplo que se me van a secar, que cuando yo no pueda mojar se van a deshidratar muy rápido y se van a moer. Entonces realmente yo lo que más tengo es banda y dendrobium. Son las que más se adaptan a la sequía y a los cambios climáticos y tengo unas que otras catleyas, las canastas, un ejemplo, las maicay que se adaptan fácilmente y entre algunas chombulquias, algunas enciclas que aguantan sequía. Un ejemplo, no tengo falenosis falenosis porque el ambiente de mi patio no es para falenosis, no tengo tolunia porque el mismo no lo es, no tengo un ejemplo zapatito de Venus, no tengo vulgofilum tampoco, solamente tengo un solo y es porque aguanta un poco de calor y sequía. No tengo cimbidium de sombra, tengo solamente el Golden Elf que se me adapta perfectamente al sol y florece en clima cálido, pero ya los de frío no lo tengo y así sucesivamente. Por eso es que siempre le digo que es importante nosotros saber nuestro ambiente para saber el tipo de orquídeas que compramos. Por ejemplo, tengo los dendrobium gatton sunrise que yo lo puedo subir en el techo el sol el día entero y florecen normal, se mantienen. Tengo los supelbum que es la lluvia, eso es una hierba mala y así sucesivamente. Entonces ya ustedes saben, tienen que saber su ambiente para saber qué tipo de orquídeas comprar y no hacer inversiones en vano. Realmente a mí no me gusta que las personas hagan inversiones en vano. Yo mi trabajo, un ejemplo, usted me contrata, si las orquídeas que usted quiere no se le van a dar, yo realmente se lo digo. Si usted quiere trabajar conmigo, usted trabaja, si no, usted se busca a otra persona y arriesga su inversión, pero yo mejor no hago el trabajo, porque no me gusta que las orquídeas se sequen, ni la de ustedes ni las mías, porque realmente yo amo las orquídeas y cuando una orquídea se seca me duele, aún así no haya yo pagado por la misma. Entonces ya ustedes saben, que tengan feliz día. Esta tarde nos vemos con cinco preguntas, aquí mismo.